Fly Melodies Siempre que está conmigo empieza el tsunami Yo la pongo a sudar como el sol de Miami El culo y las tetas ella se la hizo en Cali Hoy no se quiere dormir y no he bebido mali Drip, 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 ella se moja Drip, 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 drip Drip, 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 ella me lo hace también Siempre lo hacemos arriba, billetes de cien Drip, 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 ella se moja Drip, 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 ese culito se me antoja Drip, 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 ella me lo hace también Siempre lo hacemos arriba, billetes de cien Se quita la ropa, me besa la boca Mientras le doy duro, ella sola se toca En la intimidad, ella se vuelve loca Como familia pelucha de besita, tú eres golosa Se monta arriba, amigo, se mueve como si tuviera un hula hoop Le gusta con look, me pregunta si está bien Él hace las Q, codeína y hierba Ella es mi diablita con carita tierna No le importa todos los problemas, quiere que con ella me pierda Drip, 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 ella se moja Drip, 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 ese culito se me antoja Drip, 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 ella me lo hace también Siempre lo hacemos arriba, billetes de cien Se moja, se moja, se moja, se moja, se moja Si no le doy lo que a ella le toca, conmigo se enoja, solo conmigo se moja Se mueve tan rápido que ella se me pone roja No importa el lugar cuando estamos bajo el efecto de toda esta droga Drip, 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 ella se moja Drip, 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 ese culito se me antoja Drip, 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 ella me lo hace también Siempre lo hacemos arriba, billetes de cien Ella es mi loquita y siempre ha sido mi bellaca Aún no me saluda y el zipper me lo baja Sabe el proceso, sabe cómo empezar Cuando se calienta abajo empieza a palpitar Siempre que está conmigo empieza el tsunami La pongo a suda como el sol de Miami Las tetas y el culo directo de Azteca Hoy no se quiere dormir y no he bebido en Mali El maldito pequeño problema We back in the game Yeah My dope music Call it Clyde Yeah